Y bien, pasamos ahora al Bronx, donde familiares, la comunidad y líderes electos honrarán hoy al joven dominicano de 15 años brutalmente asesinado, supuestamente por pandilleros. Vamos ya con María Vargas Pión, que está en el lugar donde esta mañana se va a hacer el anuncio de una calle en el Bronx. Adelante, María, cuéntanos. Buenos días, Alan, y aunque sabemos que Alessandro Guzmán Feliz fue abatido a machetazos aquí en esta intersección de la calle 183 con la avenida Bathgate, no se sabe todavía cuál es la calle que va a llevar su nombre, por lo que líderes políticos encabezados por el concejal Richard Torres, acompañado de la familia de Junior, anunciarán el cambio de nombre de una calle y además mostrarán un ejemplo de cómo se vería el letrero. A Guzmán Feliz le quitaron la vida brutalmente el 20 de junio, presuntamente, miembros de la pandilla Los Trinitarios afuera de esta bodega aquí en el Bronx. Videos del joven siendo atacado y con visibles heridas se hicieron virales. Las imágenes ayudaron en la rápida captura de los 12 presuntos atacantes que hoy enfrentan cargos desde asesinato, homicidio y asalto en pandillas. Escuchemos la reacción de la madre de Guzmán Feliz. Eso no se lo deseo a ninguna madre. En realidad, no de corazón al dolor que me causaron. Ninguna madre, ningún padre merece eso. Recordemos que la comunidad también se unió en oración a través de varias vigilias que se llevaron a cabo junto aquí, frente a la bodega, donde la cuadra completa estaba llena de velones, flores, globos y mensajes de despedida para el joven. También en varias calles se han construido murales con el rostro de Junior. Aquí uno de ellos justo en la pared de la bodega de donde fue sacado el día de su muerte. Además, este altar aquí en honor a Junior. Recordamos nuevamente que hoy en la mañana se va a llevar a cabo una conferencia donde líderes políticos junto a la familia van a mostrar un ejemplo de cómo será el letrero de esta calle. Es toda la información que tenemos reportando en vivo desde el Bronx. María Vargas Pión de regreso contigo, Alan, al estudio. Muchas gracias, María, por ese informe.